Música La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor Música Sabor Música Amén Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Qué vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo a tu boquita Agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo a tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Baila, Felicia A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mi me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando desjalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Qué calor! Hágale una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se es candela pura Porque bailando todo reina donde quiera Por esa gracia con quien mueve estas caderas Báile como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la Cubana Viento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la Cubana Pero mira, bailen como Juana la Cubana Chévere, chévere Hágale una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto se es candela pura Porque bailando toda reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Muévela, muévela, chica ¡Otra bonura! Báile como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Báile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Báile como Juana la Cubana Viento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la Cubana Un paso para adelante y otro para atrás Pero con ganas, chicos ¡Ajá! ¡Ajá! La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Vendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Yo fui trompezando, primo El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle me trae el encargo La cura sea basura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en la otra se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia Le pasó A Juan el Gancho El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas Tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Y deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita no estoy en casa Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia Fue larga desilusión Te llamé larga distancia Fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato Puesto aparato Me contestó De nuevo pasé un mal rato Puesto aparato Me contestó En este momento no estoy en casa Me fui a la plaza Me fui a pasear Y deja el recado Le digo como Espera el tono Y empiece a hablar Tu maquinita me tiene atrapado Tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado Tu maquinita la voy a romper Tu maquinita me va 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 a romper Ay dale duro a esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Baila, felicia Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra guapachosa y fiestera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Baila, felicia Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Si le sobra ahí Dale Compadre Juan como la ves Como se mueve esa bronza esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salome Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salome Compadre Juan como la ves Marcando el paso Marcando el paso Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés